¿Qué es la comunicación? Nosotras partimos de considerar a la comunicación como un derecho y por lo tanto nos parece fundamental trabajar tanto con los periodistas y las periodistas que trabajan en los medios de comunicación o con cualquier otro profesional de la comunicación pero sobre todo en el derecho que tienen las audiencias a ser informadas con rigor con mensajes que aporten información, que no sean estigmatizantes, que no revictimicen y que en definitiva amplíen el horizonte de conocimiento y de acción es decir, considerar la información como un bien público y a la comunicación, al acceso a las fuentes, al acceso a los hechos y a su contexto como un derecho humano de las audiencias. En los contenidos corrientes tanto de los medios como de las redes sociales vemos un montón de situaciones para empezar en que no hay un uso inclusivo del lenguaje. Entonces, usar el masculino como si nos representara a todas, a todes eso es un problema por un lado muchas veces no nos sentimos incluidas, interpeladas en esos mensajes en las redes lo vemos muchísimo para no hablar de formas de violencia simbólica que existen, por ejemplo, la reproducción de los estereotipos. Bueno, antes de considerar este efecto del binarismo que está un poco de moda criticarlo es justo decir que en realidad la principal exclusión que se produce es hacia las mujeres el lenguaje de los medios y el lenguaje en general está pensado sobre la base de un universal masculino como que hablar de los hombres nos representa a todas de los hombres como si dijéramos la humanidad mujeres, hombres, diversidades y eso no es así la marca de género es una marca de masculinidad y entonces las primeras excluidas de ese uso del lenguaje somos las mujeres Cuando vemos en redes sociales que cuestionan, atacan y violentan en muchos casos a una mujer, una artista, una referente de cualquier ámbito por sus opiniones políticas pero en realidad los insultos y los comentarios tienen que ver con su condición sexual su vida sexual, su intimidad, su cuerpo, su peso, su apariencia entonces eso es una violencia que tiene un claro carácter sexista que la vemos en muchos casos las destinatarias son mujeres también sucede con identidades de los colectivos de la diversidad y otras identidades sexogenéricas disidentes pero tanto en los medios como en las redes hay permanentemente y la difusión de estereotipos y el ataque a opiniones por su simple condición de género son de las más frecuentes Todavía se sigue leyendo hoy en 2023 como insulto anda a lavar los platos También es cierto que se puede caer en binarismo y dejar fuera a la población LGTBQ+, pero en realidad así como el lenguaje es expulsivo expulsa muchas realidades del discurso periodístico no solamente pasa con las identidades sexogenéricas hombres, mujeres, colectivo LGTB+, sino también con aquellas personas que no son consideradas dentro del canon de lo que es correcto o de lo que es mostrable estamos hablando no solamente de mujeres y diversidades sino también discriminaciones por razones de clase los pobres por razones de capacidad, por razones de edad los medios de comunicación y en general los lenguajes hegemónicos no solo que no favorecen la aparición de estas personas sino que invisibilizan totalmente según estos paradigmas a la hora de informar por ejemplo sobre una separación en la farándula el modo en que se informa, que se le imputa a la mujer y al varón como se traducen, pongo ese ejemplo porque han sido casos muy mediatizados sobre todo en redes sociales, que se le adjudica a uno y a otro en realidad lo que estamos instalando son visiones de lo que debe ser una pareja heterosexual de lo que pensamos sobre el amor, la sexualidad, los vínculos, la familia, la fidelidad entonces los contenidos sexistas tienen un efecto concreto en la vida cotidiana de las personas en la manera en la cual nos relacionamos en cómo construimos nuestros vínculos cómo evaluamos a la gente que nos rodea, etc. lo que pasa ahí en términos de contenido, los mensajes que se instalan ahí tienen efectos concretos en la vida real y esto no significa que las audiencias seamos tablas razas y que necesariamente asumimos lo que los medios dicen como cierto y verdadero pero tiene un efecto, tiene un efecto que no es nada despreciable los medios son lugares estratégicos en la construcción de esos sentidos y si pretendemos una sociedad más igualitaria, un poco más inclusiva, más justa los contenidos sexistas van justamente en el sentido contrario en nuestra provincia se da una paradoja en el sentido de que las egresadas de las facultades de comunicación de las escuelas de periodismo son mayoritariamente mujeres cuando entran a los medios en las categorías más bajas también hay muchas mujeres, a veces en mayoría pero el problema está en cuanto al acceso a los puestos de dirección los jefes de redacción, los editores generales los responsables de las distintas secciones en general son hombres y en cuanto al reparto de las tareas y de las secciones a las mujeres se las suele relegar a aquellas secciones que se supone que tienen menos disputa política como cultura, espectáculos, moda, incluso sociedad mientras que los referentes de la economía, de la política y de la opinión son lugares especialmente reservados a los hombres ha habido en nuestra sociedad algunos cambios que favorecen que se deconstruya esta realidad tan desigual y empiezan a aparecer periodistas mujeres que hablan de economía incluso que hablan de deportes pero estos cambios son relativos porque no ha implicado en la práctica un crecimiento en el poder adquisitivo, en los salarios de las mujeres ni tampoco el acceso a los puestos de dirección los feminismos y las demandas de género y en el campo de la comunicación en particular son bien, desde el 1800 que se creó el diario La Aljaba para las mujeres de ahí siempre la cuestión de la comunicación y el periodismo sobre todo ha estado muy vinculado a las demandas feministas pero bueno, es innegable que a partir de 2015 con la masividad del reclamo contra la violencia de género que fue ni una menos y el enorme protagonismo de las juventudes ahí están teniendo un papel estratégico nos interpelan todo el tiempo como estudiantes nos demandan contenidos nos demandan posicionarnos políticamente en relación a ciertas cuestiones de derechos sexuales y reproductivos entonces me parece que el papel es central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!